Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tuve la oportunidad de ir a la tienda Target. Tenemos productos que nos están quedando a buen precio y otros productos que están en Clearance. Las ofertas acaban el 3 de noviembre, por si gustan analizar una de ellas. La primera oferta que les quiero mostrar que no encontré en mi tienda, este producto nos está quedando completamente gratis y con una ganancia. Ese producto se llama Perfect Bar Kits. Es una cajita que trae 5 barritas. Ese en mi tienda está por el precio de $4.99. La aplicación de Target Sephora Cargo tiene un 50% de descuento por ese producto. Lo que le van a estar descontando son $2.49. Descontando ese porcentaje me da un total de $2.50. La aplicación de iBotan está dando una bolsa de $4.99 por ese producto. Ya nos viene quedando completamente gratis y con una ganancia de $2.49 que está muy, muy bien. Espero y en su tienda tengan ese producto disponible y que lo puedan realizar. En mi tienda no había. Otro producto que realicé fue en los Oreo Mini. Este de 8 onzas. Ese en mi tienda está por el precio de $2.09. La aplicación de Target Sephora Cargo tiene un 50% de descuento por este producto. Lo que nos va a estar descontando es $1.04. Descontando ese porcentaje me da un total de $1.05 que se me hizo muy bien. Otra oferta que pueden realizar es en los Summer Eve en estos productos femeninos. Este de mi tienda está por el precio de $1.99. Por los dos productos me da un total de $3.98. Para esos productos tenemos un cupón disponible de $1.50 en la compra de dos productos Summer Eve. Ese está disponible en Smart Search Octubre 28. Descontando ese cupón me da un total de $2.48. La aplicación de iBotan está dando un reembolso de $1.50 en la compra de dos productos Summer Eve. Descontando ese reembolso me da un total de $0.98. Si lo divido entre los dos, cada uno me viene quedando a $0.49. Los productos Puff, estos de este paquetito, en mi tienda están en especial por el precio de $0.84. Para esos productos utilicé el cupón de P&G el mes de noviembre. Descontando esos $0.50, esos productos me quedaron por $0.34 que se me hizo muy bien. Por último encontré esos productos en especial. Este paquetito de las servilletas estaba en descuento. Ya bajaron un poquito más, ya están al 75%. Estos están por el precio de $1.48. Solamente compré un paquetito de servilletas. Este en los popotes tiene 100 cantidades, está por el precio de $0.48 que también se me hizo muy bien. Y también las cucharas a $0.84 que se me hizo muy bien. Gracias por mirar este video, nos estamos viendo en el próximo. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.